Gracias, Clara. Pues, mira, yo creo que hay varias cosas por explorar todavía. Por una parte, un tema que a mí me ha apasionado siempre es el aprendizaje de programar, que Javier también mencionó, el aprendizaje de cómo programar. Yo, dentro de Sugar, desarrollé algunas herramientas para los niños aprender a programar, en particular las diseñé pensando en mis hijos. Entonces, es toda esta idea de aprender haciendo, porque es una necesidad. Tenemos ahí un pequeño corte, Sebastián. Sebastián, ¿puedes apagar tu cámara? De pronto así funciona mejor. El señal está fallando otra vez. Ahí estamos bien. Se volvió a cortar. Creo que es mejor que apagues la cámara para que se pueda escuchar más. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¿Hola, hola? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ok? Gracias. Pues, ya, te estaba diciendo. He observado lo siguiente, y es un área que a mí me apasiona, son los videojuegos. Porque a los niños les llama la atención ese tema, ¿no? Los videojuegos. Y creo que el mundo de software libre ofrece una posibilidad de aprender a participar en este ambiente de los videojuegos de una manera creativa muy bonita, ¿no? Tengo un proyecto que yo estoy desarrollando que es para aprender a desarrollar videojuegos. Yo alguna vez hice un taller de videojuegos artesanales en Colombia para OLPC y me di cuenta de que las herramientas que hay para programar son muy genéricas. Y si tú tuvieras unas herramientas que fueran específicamente diseñadas para esa tarea de desarrollar videojuegos, sería mucho más rápido. Porque, por ejemplo, un niño aprender a referenciar un archivo en un directorio, en una carpeta, si tú haces herramientas que sean, facilitan, un poco como Scratch, ¿cierto? Pienso que es posible también aprender muchas cosas de nuestros niños. Hacer una suerte de rescate cultural. Porque los videojuegos son una forma de expresión artística. Entonces, pienso que hay mucha cosmovisión andina, amazónica, muchas leyendas, mitos, mucha arte que puede emerger en la medida en la que brindemos estas tecnologías de creación a los niños de nuestras diferentes culturas. Entonces, yo al menos estoy de alguna manera esperando que se den las condiciones, que lleguen las Guagua Laptop por acá o alguna otra herramienta que yo considere que sea apta para eso. Porque ahorita están repartiendo unas tablets donde realmente no sería nada práctico tratar siquiera de enseñarles a programar videojuegos porque te vas a quedar en lo más básico. No vas a poder darles una herramienta más útil, ¿no? Entonces, al menos yo estoy esperando, porque a mí me divierte mucho enseñarles a los niños a programar. Entonces, estoy esperando tener la oportunidad. Por aquí hay una escuela básica, pero nuevamente tienen unas XO que están hechas pedazos. No van a darles las tablets porque son solamente como para secundario o a partir de cuarto grado o una cosa así. Y, por lo demás, sigue sucediendo lo que dice Javier, de que los chicos a veces simplemente van al colegio a jugar. Es como la guardería mientras los papás van a depredar la selva, ¿no? Entonces, sería bonito ofrecerle a esos chicos la oportunidad de aprender un oficio que no los limite y que no los tenga dependientes de otra gente. Simplemente ellos tengan la capacidad de crear, apropiarse de la tecnología y, quién sabe, crear cosas nuevas. Tienen todo lo que necesitan aquí. No necesitan ser una segunda o tercera generación de, digamos, explotación terrible de la Amazonía. Gracias, Javier. Gracias, Sebastián. Y, bueno, pues me gustaría pasar a esta última parte de tus conclusiones, Javier, sobre qué va a pasar ahora. Cómo tú ves el futuro. Ya nos contaste un poquito de la campaña que piensan empezar, pero de esas reflexiones finales, como también lo ha hecho Sebastián, cómo tú lo ves de aquí a unos años. Bueno, como con Guagolacto puedes escalar. Hemos tenido mucha, mucha llegada afuera, en el África, en Europa, en Brasil. Hemos tenido, están a la espera de que podamos ya incluso estar allá y poder beneficiar a más chicos, ¿no? Estamos viendo la manera de firmar acuerdos con distintas empresas y ONG para poder... poder llevar el producto, el proyecto y que más chicos y más comunidades se vean beneficiadas, ¿no? Nosotros vemos, este... Nuestro objetivo es ese, ¿no? Como siempre le digo al equipo, ¿no? La sonrisa de esos chicos que hemos podido beneficiar a lo largo de todo este tiempo, esa sonrisa maravillosa, esa sonrisa sana, contentos, eso no te lo paga ni Visa, ni Mastercard, ni nadie. No hay forma. Eso no... Eso te lo llevas para ti y sientes que es algo muy puro. Pero no estás ayudando, estás transformándole la vida, estás brindándole oportunidades a otra persona, ¿no? Que va a poder despegar y va a empezar a crear cosas. Nosotros dejamos el código de Huawei, la Huawei misma, para que los chicos puedan sacar la versión 4.0, 5.0, en fin. Pero sí con esa filosofía de software libre, ¿no? Que hagan mención, ¿no? De quién te ha precedido, ¿no? Nosotros siempre decimos, ¿no? Nuestro core es un Debian, este... Guagua Laptop, le hemos puesto algunas cosas al sistema. Y el niño de alguna zona, Iñapari, en Madre de Dios, Juanito, sacará su sistema operativo, pero siempre tiene que decir los que me han precedido. Debian, este... Debian, Raspbian, Guagua Laptop, y es el sistema que le ponga, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros motivamos, ¿no? Solidaridad, empatía, toda una comunidad, una verdadera comunidad, ¿no? Entonces, estamos trabajando en ello. Es todo un reto, ¿no? Son retos que tenemos día a día. En la pandemia, pues, trabajamos 24 por 7 casi. Acá en casa, Ale, Emilio, Paco, el equipo comprometido con el proyecto, Francisco, que es la imagen de Guagua Laptop, cumplir 12 años, mi hijo. Él veía todos los noticieros conmigo y me decía, papá, acá creo que podemos ayudar. Ella tenía identificados a los niños y niñas a quién podíamos llevarla. Creo que con Guagua Laptop le podemos ayudar a esta familia. A veces no nos alcanza a nosotros y tocamos puerta. Oye, amigos, empresarios, oye, puedes colaborar, puedes ayudar. Y así hemos podido gestionar las Guagua Laptop, ¿no? Importante, pues, ¿no? Igual nosotros, cuando empezó la pandemia, Alejandra, que es la cara pública del proyecto, ofrecimos el proyecto al gobierno del país, ¿no? Al ministro de Educación, enviamos cartas a través del CIDEPUG. El CIDEPUG es el Centro de Innovación, Desarrollo Emprendedor de la Pontificia Universidad Católica de Perú, que es nuestra incubadora de negocios a través del ministro de la producción, indicando que nosotros ponemos a disposición del gobierno del Perú el proyecto, ¿no? La idea es que esto se replique y que llegue a todos los rincones más alejados del país. Ellos decidieron comprar un millón de tablets y nosotros hemos aplaudido eso porque de una u otra forma va a disminuir en parte a esos 2.5 millones que de seguro se deben haber incrementado de chicos que no tienen acceso a tecnología. Entonces nosotros aplaudimos eso, esperemos que se entreguen y que funcionen y que lleguen a los lugares que tienen que llegar. Pero igual nosotros seguimos trabajando, seguimos lanzando, seguimos con nuestra campaña de donación, seguimos ofreciendo nuestro producto para que pueda convertir. El objetivo de Guagua como equipo es que Guagua se convierta en el kit digital de todas las escuelas públicas y privadas y todas las familias de zonas rurales, urbanas y periurbanas, ¿no? Eso es el objetivo que tenemos, ¿no? Nosotros desde acá de Perú, la región y el mundo, hemos tenido la fortuna de estar en mucha prensa a nivel de todo el mundo y nos han estado llamando y contactando para que el producto pueda escalar en estas zonas, ¿no? Entonces nosotros abiertos a todas esas posibilidades y sí tenemos, particularmente yo tengo algo pendiente con Iñapari, con Madre de Dios y seguro ahí me juntaré con Sebastián para ver cómo hacemos y solucionamos en parte algo a una comunidad, ¿no?